Hoy probamos la tercera generación del Renault Twingo. Quien supone que el motor se haya aquí, se equivoca, porque el motor está ahora aquí. Además, viene con una caja de cambios de seis marchas y doble embrague, algo inusual en coches tan pequeños. Vamos a probarlo. Para el Twingo, Renault ofrece solo motores de tres cilindros de un litro e incluso 0,9. La tracción es trasera. Probamos el SCEEDC con motor de 51 kilovatios. Aceleración en 14,5 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima 155 kilómetros por hora. A pesar de que este es el modelo con el motor más pequeño, da gusto ver cuán ágilmente se mueve la aguja del velocímetro gracias al doble embrague. Con tres metros cincuenta y nueve, el nuevo Twingo es diez centímetros más corto que su antecesor. Como la distancia entre ejes se agrandó en 13 centímetros, las ruedas van casi en los extremos de la carrocería. Y ahora viene exclusivamente con cinco puertas. Las manillas de las traseras están algo escondidas en el diseño. El motor debajo del maletero está atapado. Plegando los asientos traseros se crea una superficie de carga plana. El Twingo de doble embrague viene siempre solo con el más alto equipamiento, el Intense, con materiales de buena calidad. Particularmente llama la atención que hay pocos botones. Eso refuerza mi impresión de que el Twingo es fácil de manejar en todo sentido. El regulador de distancia se activa cerca de la palanca de cambios y se controla a través de botones junto al volante. En el modo eco, los cambios entran más rápido, lo que ayuda a ahorrar combustible. También es bueno para los oídos porque a altas revoluciones el motor hace bastante ruido. Práctico es este recipiente que se coloca sobre el portavasos. El pequeño radio de giro de solo 8 metros 60 hace muy fácil cambiar de dirección. Pero, ¿qué tal se comporta en la autopista? En la autopista no puede esperarse que el pequeño sea un bólido. Pero una vez que se ha alcanzado la velocidad adecuada, avanza ágilmente. Está claro que no es posible hacer grandes maniobras de adelantamiento. Muchas reservas de fuerza no ofrece el tres cilindros un litro a altas velocidades. A propósito de fuerza, probemos otro escenario. Muchachos. Bajen, necesito ayuda. Para un adulto solo, el Twingo es ideal para la ciudad. Pero a veces se viaja con otros. Ya entrar es complicado. Y las rodillas se topan implacablemente con el respaldo del asiento delantero. ¿Entran las rodillas? Algo estrecho, ¿no? Es solo por un momento. Quiero saber cómo funciona el motor cuando el coche va lleno. Probémoslo. Con el coche lleno, acelero. Hay que bajar de marcha y el motor tarda un poco en responder. Bien, puede llevarse un par de amigos. Pero entonces, el Twingo deja de ser ágil. Conclusión, el Twingo es un coche simpático para la ciudad. Para cuatro adultos y largos viajes, algo estrecho. Pero sí pueden llevarse bien niños atrás. La versión con doble embrague se ofrece también con un motor 15 kilovatios más potente. Yo me decidiría por él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!